A partir de ahora, en la web de la Consejería de Agricultura y Ganadería se podrá consultar el Observatorio de Precios. Es un instrumento de análisis del mercado que ayudará a mejorar la transparencia y orientará en la gestión empresarial. Castilla y León se convierte así en la única comunidad autónoma con una herramienta tan completa y eficaz, un Observatorio de Precios real. Puede entrar y ver si realmente sus costes de producción en cada una de las variables están en los términos medios en los que está toda la comunidad autónoma o la mayoría de los ganaderos o alguna de ellas está por encima o por debajo. Y en función de eso se le hace un plan de mejora individual a la carta para reducir aquella variable en la que su coste de producción se distancia de la media de la comunidad autónoma. El Observatorio de Precios se convierte en un mecanismo para prever y detectar a tiempo las oscilaciones y desequilibrios entre la oferta y la demanda, lo que facilitará tomar las decisiones más correctas para mantener el equilibrio entre todos sus componentes. Es una herramienta horizontal muy potente que va a permitir desarrollar las plataformas de competitividad y de productividad, esas plataformas que buscan el equilibrio entre los tres eslabones de la cadena de valor, dando información y aportando información que sin duda permitirá trabajar y permitirá avanzar a los tres eslabones. Ofrece consultas de precios semanales, mensuales, anuales o de campañas de comercialización dependiendo de los tipos de producción, de 11 sectores y 40 productos. Así será, por lo tanto, una herramienta también muy útil para el consumidor. Gracias por ver el video.